Buenos Aires, en la embajada británica se agasaja a los pilotos que representarán a Inglaterra en el noveno campeonato mundial de vuelo a vela. La participación de 24 países y 67 pilotos concede al evento extraordinaria importancia. Noticiero EPA estará presente en Junín para registrar las principales alternativas. Gracias por ver el video.